Hola, quisiera darles la bienvenida a la Escuela de Ciencias Humanas y presentarla muy brevemente. La escuela tiene ocho programas de pregrado, programas en Antropología, Artes Liberales, Filosofía, Historia, Sociología, Licenciatura en Ciencias Sociales, Licenciatura en Filosofía y Periodismo y Opinión Pública. Tiene también varias especializaciones en Gestión Cultural, en Innovación Pedagógica, en Traducción, en Construcción de Paz y distintas maestrías, una en Filosofía, en Gestión Cultural, en Estudios Sociales, en Conflicto, Memoria y Paz y en Gestión Estratégica de la Información y la Innovación Digital. Además tiene dos doctorados, uno en Estudios Sociales y otro en Filosofía. Todos estos programas componen un entorno rico en proyectos, en profesores y en estudiantes apasionados por el conocimiento e inquietos por la búsqueda de soluciones a los problemas sociales contemporáneos. Además, los altos estándares que los profesores de nuestra escuela establecen para sí mismos los supiran ofrecer una educación de nivel superior, exigente, comprometida y crítica. Buscamos construir un enfoque que integre diferentes disciplinas para lograr un objetivo común de formación y de investigación. Es un modelo de comprensión y de cooperación que, nos parece, tiene más sentido que la simple suma de disciplinas sin un fuerte vínculo para analizar las problemáticas sociales. Nuestras actividades de docencia, investigación y extensión componen un escenario rico en actividades, en colaboradores y en estudiantes apasionados por el conocimiento. La escuela se ha convertido en un espacio particularmente estimulante y desafiante para los estudios superiores en el país, tanto en el área de pre- como en el área de post-grado. La escuela busca ofrecer una formación que sea respetuosa de las diferencias con el fin de contribuir a la construcción de un entendimiento comprensivo del pasado y del presente del ser humano y de la sociedad, así como de las problemáticas del país y del mundo. A la formación y al ejercicio de una ciudadanía responsable y a la inserción en las dinámicas globalizadas del conocimiento. Estamos reflexionando en forma permanente sobre cómo afianzar el trabajo interdisciplinario, consolidar y actualizar la importancia de los nuevos métodos de investigación social y cómo responder a problemáticas crecientes y complejas como el cambio climático, los movimientos migratorios, la diversidad cultural, étnica, sexual, funcional, así como a los avances tecnológicos, la globalización, la ética y la responsabilidad social. Los invitamos a leer con atención nuestra página web y a formar parte de la Escuela de Ciencias Humanas. ¡Bienvenidos y bienvenidas!